Para resolver una ecuación que tiene exponente 2, a este lado tiene que estar el igual a 0 y por acá todo factorizado. Como ya está el 0 por acá, falta factorizar acá y para ello vemos que se repite en estos términos. Se repite el x, así que lo que se repite se sale así afuera. ¿Quién queda adentro? Como de acá hemos sacado un x, queda todavía el 6 y otro x, ¿verdad? Porque era x al cuadrado, se comprueba x por x, x al cuadrado, baja menos, acá es x, saqué un x afuera, así que queda un 1 porque x por 1 es x. Como acá tenemos una multiplicación igualado a 0, significa que o esto vale 0 o, ese es el símbolo, todo este otro factor vale 0. Así, o 1 o otro vale 0. Ahora, acá ya tenemos una respuesta, ahora para resolver acá, a este lado se quedan los que tengan x, o sea 6x se queda. Y los números al otro lado, acá era menos 1 y pasa como más 1, o sea solamente 1. Ahora, el que está multiplicando siempre pasa para el otro lado dividiendo, o sea a la parte de abajo. No olvides que el que pasa a dividir ese no cambia de signo, pasa como está. Ahora, dos respuestas porque ya hemos despejado x, una respuesta es 1 sexto y la otra respuesta 0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!